Está dura, 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 que está dura Mano arriba porque tú te ves bien, está dura Mamacita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo cómo es que es, está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderoso